Hola a todos, cabros aquí con un nuevo video de eBay Dropshipping y el consejo de hoy es un consejo muy simple, muy breve, pero demasiado importante porque una vez, o sea, el hábito hace el maestro, creo que dice el dicho puedo estar equivocado, pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente así que espero que entiendan su tienda puede que sea nueva en este momento y no vendan demasiado pero si se acostumbran a hacer lo que les voy a decir a continuación van a asegurar el éxito a largo plazo en el sentido del servicio al cliente porque cuando ustedes empiezan a recibir mensajes de los clientes uno no sabe cuál mensaje ya abrió y cuál mensaje ya abrió y no respondió cuál mensaje se le olvidó responder y entonces empieza a ser un desorden en el sentido de que, por ejemplo cuando su tienda crezca, van a tener 100 mensajes al día bueno, sí, cuando sea una tienda gigante no vas a exagerar, unos 20 mensajes al día 20 mensajes es algo razonable yo recibía 5, 6, 7, 8 mensajes al día con una tienda de fucking 20 de feedback y solo vendí, bueno, vendí 15 mil dólares en un mes y bueno, era una tienda pequeña como con 5 o 6 ventas al día entonces, para darles un poco de perspectiva siempre, bueno, listo siempre que abran un mensaje en ebay de un cliente siempre por favor, respóndalo inmediatamente, ok no lo dejen abierto y no lo respondan no lo dejen abierto y cierrenlo y luego vuelvan a intentar buscarlo siempre que abran un mensaje de ebay de un cliente respondan inmediatamente si lo van a abrir vamos a ver que está pasando y lo abren y luego se van y luego vuelven y tal vez se tienen que ir lo que sea lo que sea siempre que hay un mensaje de ebay respóndalo punto porque luego es un retorno y es una queja de un cliente o un problema con un producto este preguntas de un producto que pueden vender como les están preguntando hey este producto aguanta, no sé por ejemplo una benchpress como para hacer pesas dice hey esto aguanta 300 libras a veces las personas van a hacer ese tipo de preguntas y simplemente vas y ves la descripción de tu producto y vas a ver que sí aguanta 300 libras algo que el cliente no sé por qué uno va y lo lee pero bueno tú vas y lo encuentras en la descripción de tu producto literal o vas a Walmart y encuentras esa información y le dices sí se aguanta 300 libras por ejemplo de peso y listo concretaste perdón una venta así de simple entonces si dejas pasar ese tipo de mensajes perdiste dinero o si dejas pasar el tipo de mensajes donde era un retorno o un cliente disgustado te vas a asegurar un feedback negativo 100% entonces siempre que hablan un mensaje respondan es simplemente una guía que si crean y yo lo creé ese hábito por dicha y es háganlo es simple y van a ver que de verdad no se les va a hacer un caos mental como uy ya respondí este mensaje uy ya respondí este otro mensaje no simple simple consejo eso sería todo por hoy por favor denle like comenten y suscríbanse este estamos intentando llegar a los mil suscriptores así que cualquier amigo que esté interesado o si tienen 10 cuentas de de youtube por alguna razón que no conozco por favor suscríbanse me ayudan muchísimo y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video